Los hombres descubrieron que tú tienes un día para llevarte flores y un beso tempranero y un puñal de letras que hasta pueden ser versos y que al darle las voces de la noche se olvidan. Y esos hombres me piden que te cante en tu vida tal vez porque lo saben que yo siempre me canto con toda la crudeza que me prestan a mí que me lima y a tu rey compartimos al canto hoy porque todos los días de los siglos pasados desde siglos presentes y los siglos futuros me tuvieron y quieren y tendrán a tu lado porque todos los días madre mía son tus dos y tú te las pones los tiempos y tú superas la vida santo hígado eterno, santa mano querida yo no busco en un hombre el aplauso infamante solo busco una aurora donde verdades pacientas donde todas las cosas tengan nombre de madre yo sé bien que podría mostrar las palabras para asignarle al barrio y seguir siendo becas y en lugar de la fluma agarrar la matalata que es hermosa y hermosa pero no es así ni como es que no hay pero ya tengo un alma y no puedo meterla por las rentas del pecado y desvane de esperar que la sal de las lágrimas cubas para oírte que el hombro de los ojos me pare yo no busco una aurora de verdad demasiada donde todas las cosas tengan nombre de madre que el hombro de los ojos me pare que el hombro de los ojos me pare que el hombro de los ojos me pare